Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este es tu flash, flash, flash informativo de Nacional. Hoy es 17 de julio del 2024 y no se espera una temperatura mínima de 23, una máxima de 29. Detienen a joven por asaltar y abusar de una mujer a orillas del río Santa Catarina. Privan de la vida a seis personas en ataque armado registrado en Yuriria, Guanajuato. Denuncian a Miguel Treviño por restitución de Javier de la Fuente en San Pedro. Elon Musk planea donar 45 millones de dólares a la campaña de Donald Trump. La selección mexicana hace oficial la salida de Jaime Lozano. Amazon te regala 200 pesos por el Prime Day. Y en los espectáculos, Lolita Ayala es captada usando silla de ruedas y un tanque de oxígeno. ¡Gracias!